Hola, hoy nos vamos a poner muy contentos, con mucho ritmo, mucho ánimo, porque tenemos clases de música. Y para eso les doy la bienvenida a Luis y a Germán. Bienvenidos. Hola a todos. Pues nos ayuda mucho a la coordinación, nos ayuda para las emociones, para el lenguaje. Y bueno, combinado con el ritmo, ayuda para la motricidad gruesa. Marisol mamá y Marisol hija. Lo más diluciana, lo más importante de esto es que mamá haga las actividades. Son actividades que, por imitación, ellas la irán haciendo. Realmente es información auditivo-visual. Entonces, si ellos no hacen nada, no pasa nada. Y vamos a cantar todos con nuestra lengua. Eso. Y cantamos con los labios. Muy bien. Y otra vez cantamos con nuestra lengua. Muy bien. Ahora. Hola a todos. Qué gusto estar aquí. Bienvenidos todos. Qué gusto estar aquí. Vamos a hacerle cosquillas a mamá. Una, dos, tres. ¡Esa! ¡Y alto! ¡Manos arriba! Muy bien. ¿Qué animal creen que sea? ¡Abeja! Es más chiquito. Y cuando dormimos, escuchamos... ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! Y son unos mosquitos convertidos en mascadas. Van a volar de arriba abajo. ¿Están listos? Una, dos, tres. ¡Eso! Hay un mosquito que no me deja dormir. Arriba y abajo. Hay un mosquito volando sobre mi cama. Muy bien. Y si le pones atención, podrás oír. Y nos vamos a esconder atrás de los mosquitos. Y dice. ¡Mamá! Muy bien. Vamos todos y vámonos dos. Vamos a aguantar. Eso sí, apréndetela, ¿eh? Sí, es muy fácil que ellos sigan instrucciones cantando. Mucho más fácil que hablando. Y eso, qué interesante saberlo. Sí, sí, sí. Porque además no lo sienten como un regaño, lo sienten como algo divertido. Por supuesto. Sí, realmente es adecuar la música. O sea, aquí no estamos generando músicos, sino más bien estamos dando herramientas para el futuro, ¿saben? Lo más importante, siempre lo decimos, es cantar, cantar, cantar. Y cantar como ellos quieran. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Que lo hayan disfrutado! Muchísimo, muchísimas gracias. ¡Increíble! Con esto, con este ritmazo, regresamos al foro. Y abusados, ¿eh? Porque aquí se está cocinando un gran grupo musical.